La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Nosotros estamos asumiendo una situación como consecuencia del capitalismo y de la mala gestión de la Cuarta República que venía desbordando solamente derroche a costa del sufrimiento y del padecer del pueblo. Desde que nuestro comandante asumió, este gobierno sí se ha disminuido la pobreza extrema. Se ha disminuido en más del 50% el nivel de pobreza extrema. Con todas las misiones sociales, con todas las atenciones que se le ha dado, todos los beneficios, toda la inclusión social y aporte social que se le ha dado para el desarrollo de todas esas personas que viven y que han sido excluidas durante tantos años. Si la hemos erradicado totalmente, obviamente no. Por eso nace esta nueva misión. Esta nueva misión es precisamente para seguir aportando y minimizando porque la idea es que va a llegar el día en que sí, en que vamos a erradicar la pobreza extrema. No solo en Venezuela, sino en todos los países latinoamericanos. Estamos acá en La Carusieña, sector 2, por el ambulatorio de la misma comunidad. Nos acercamos para acá por la misión de Venezuela y estamos acá para solucionar problemas y agradecerle al presidente nuevamente por todo aquello que nos ha dado, le ha dado al pueblo venezolano, en especial a los niños especiales o personas con discapacidad en este caso. Y bueno, estamos por acá por la misma situación para ver si nos pueden solucionar lo de mi hermano. Él tiene parálisis cerebral y bueno, queremos saber lo que contiene realmente la misión, mis hijos de Venezuela. Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas todas al territorio de la Comuna Socialista Taroba. Esa es la tarea de la Comuna Socialista Taroba. Nosotros estamos empeñados que dentro de nuestro territorio se acabe la pobreza extrema. Calculamos nosotros que tenemos más o menos 700 familias que viven en pobreza extrema y esa es la meta de nosotros. Así que le damos la bienvenida a esta misión. Bienvenidos todos los camaradas que van a pujar y van a llevar adelante esta misión. Y aquí está el Poder Popular para coordinar con ustedes en los 36 consejos comunales que conforman la Comuna Taroba. Bueno, buenos días a todos. Hoy lanzamos la misión Hijos de mi Pueblo Venezuela. Hijos e hijas de mi Pueblo Venezuela. Una misión cuyo objetivo es, como el resto de las misiones, derrotar la pobreza históricamente acumulada. Buscando lograr al final la mejor suma de felicidad posible. La mejor seguridad social y la mayor estabilidad política rumbo al socialismo. Ese es el concepto en el que se manejan todas las misiones sociales creadas por el Comandante Chávez. Esta misión tiene sus sujetos a ser beneficiados. Las mujeres embarazadas, las mujeres embarazadas, las adolescentes embarazadas, las madres responsables de personas con discapacidad cuya grado de complejidad sea tan grande que requiera el cuidado a dedicación exclusiva. Y son sujetos a todos aquellos hogares que viven en pobreza crítica o en pobreza extrema y que tienen un salario por debajo del salario mínimo establecido. La población estaba esperando sobre todo que nosotros pudiéramos canalizar de alguna manera la situación de estas personas. Como sabemos tenemos familias que no ganan ni el sueldo mínimo. Tenemos discapacitados que por sus características hacen que su padre o su madre o su hermano no puedan ir a hacer otras funciones que nada más cuidarlos a ellos. O el hecho de que tenemos todavía adolescentes embarazadas. Y esas realidades pues esta misión tiene la labor primero de ayudarlas un poco sobre todo en la parte monetaria pero también buscándole el beneficio de que puedan salir de esta dificultad. Y a las compañeras o a las niñas que son adolescentes y que están embarazadas pues darle el trato conjunto con la misión Niño Jesús con el Ministerio de la Mujer. Darle el enfoque a ellas para que no se vuelva a repetir esa historia y que ellas puedan emprender un futuro mejor del que antes en la Cuarta República se le pronosticaba a un adolescente embarazado. ¿Cuáles son los incentivos económicos de la misión? Primero son temporales como debe ser de todas las misiones ¿no? O sea no debe ser para toda la vida. Entonces el incentivo pues de la misión es el siguiente. Que siempre y cuando por supuesto se mantengan todos los criterios de alguna responsabilidad como es la salud, la educación y la inserción en la actividad productiva. Para las madres, para las adolescentes embarazadas y las madres embarazadas que tengan un máximo de tres hijos o hasta un máximo de tres hijos o hijas menores de 18 años. Habrá un incentivo de 430 bolívares fuertes mensuales que corresponde a 100 dólares mensuales hasta un máximo de tres hijos. Corresponde más o menos a 1300 bolívares fuertes mensuales. Para las madres o responsables de familias con discapacidad, el incentivo mensual será de 600 bolívares fuertes mensuales. ¿Qué usaremos para verificar quiénes son propensos al beneficio de esta misión? Bueno, primeramente vamos a hacer un análisis de los datos que tenemos comprendidos. En la misión José Eduardo Hernández de los discapacitados, en la misión Niños de Jesús tienen las madres embarazadas y niñas y adolescentes embarazadas. Y en la misión Barrio Adentro pues tienen de todo, allí se consigue de todo. De esta forma que se puedan ver allí aquellas personas que cumplan con los criterios para ser beneficiarios de esta misión. Luego se hará un registro casa por casa que sirva de verificación y de registro tomando en cuenta el análisis de los datos que hemos obtenido de las misiones. Como tercer proceso de accionar es que se pondrán, se activarán también un sistema de datos, de registro de datos en los hospitales materno-infantil y en aquellas escuelas en las que se reporten, de acuerdo al Ministerio de Educación, adolescentes escolarizadas embarazadas. Es un impulso, es un impulso que inicialmente te da un soporte económico. No es una dádiva, es una responsabilidad del Estado la construcción de un sistema de prevención, de protección y de seguridad social. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.